En total fueron dos de seis propiedades las que el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó pasen a manos del Estado, según la Fiscalía General. El extitular las adquirió de forma ilícita. Los inmuebles en adelante serán administrados por el Consejo Nacional de Bienes, conocido por sus siglas como CONAF. Van a ser sometidos al proceso de extinción de dominio correspondiente. Esto tiene que ver básicamente con el tema de lavado, con el proceso de lavado que se ha iniciado. Las propiedades están ubicadas en la residencial Joyas de las Piletas, en la carretera que conduce hacia Nuevo Cuscatlán y en la finca Alicante en Comasagua. El resto fueron localizadas en zonas exclusivas de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán y en Santa Ana. Este día se han materializado dos, pero son seis propiedades a las que se les ha decretado medidas cautelares. El Ministerio Público cuenta con un plazo de 90 días para comprobar ante el juzgado correspondiente que los bienes inmuebles fueron adquiridos con fondos ilícitos. Luis Martínez guarda prisión y es procesado por diferentes delitos. El caso más reciente es el denominado corruptela. Según las investigaciones, habría sustraído del patrimonio de la FGR más de 700 mil dólares a través de consultorías ficticias, contrataciones ilegales y otras maniobras. Un informe de Carolina Menjivar.